Música Comenzamos nuestra segunda parte de Hecho en Mendoza. Estuvimos en SADOP, el Sindicato de Docentes Privados. Allí nos contaron sobre los logros obtenidos durante todo el 2014 y también las proyecciones que tienen para el próximo año. Para los docentes privados en general, en todo el país y particularmente en Mendoza, el año 2014 y esta última gestión ha sido muy importante en cuanto a concreción de un nuevo modelo sindical, propositivo, de proyecto, de acuerdo a estos tiempos democráticos donde se discuten en mesas de negociaciones, donde no solamente se expresa el conflicto y tenemos capacidad de fuerza y de choque, sino también de proponer, de concordar, de negociar y concretamente con nuestras propias cámaras. Y de cara a un 2015, como siempre, después de un fin de año, uno reflexiona y se propone un proyecto a futuro donde entendemos que es un proyecto colectivo, no solamente centrado en el docente privado y en el docente privado en la escuela, pero también en concordancia con un modelo de país, con el movimiento obrero en su conjunto y entendiendo que la ampliación de derechos es lo que va a conseguir mejoras para todos. Realmente, SADOP en el 2014, acá en la provincia, ha tenido el primer logro, un crecimiento afiliatorio y de presencia de delegados en las instituciones, que esto para una organización sindical no es poco, porque demuestra que esta gestión concluye con un espíritu concreto, democrático, de participación de los docentes privados en las instituciones, que para la educación privada de Mendoza no es poco, dado el perfil del docente privado. Esto ha acompañado a logros, como recién decía María Lino, la Secretaría General, una participación y un acuerdo en esta participación con nuestras cámaras patronales, en vista de lo que también en el 2014 fue importante y esto acompañando lo que en el 2013 se empezó a conseguir, que fueron actas paritarias para el sector a nivel nacional y que en este 2014 estuvimos transitando las instituciones para que se pusiera, digamos, en acción. Esto no es poco porque nosotros estamos fuertemente trabajando en estas concreciones de estas dos actas hacia un convenio colectivo de trabajo. Se debe saber que la educación privada en la Argentina aún no cuenta con un convenio colectivo de trabajo y es uno de los pocos rubros laborales que está en estas condiciones. Por lo tanto, estar en este proceso, haberlo llevado adelante en el 2014, es un logro muy importante. Bueno, cierro con, de alguna manera, dando un saludo a todos los docentes privados en este cierre de año para que esto, el 2015, sea para nosotros docentes privados y la educación privada un crecimiento sin perder de vista que en ese crecimiento tengamos la valentía de seguir construyendo este modelo de país pensado para muchos y no para pocos y que logremos, como familia y como individuos, comenzar a, cada vez más, a profundizar un espíritu solidario, de compromiso y, por supuesto, que hablamos de lo sindical, un espíritu colectivo que es lo que nos permite tener logros importantes y que nos puedan, de alguna manera, ser, digamos, fuertes en la educación de Mendoza y en la educación argentina. ¡Suscríbete al canal!